Sí, pues todos tenemos que apoyarnos y la verdad es muy doloroso lo que está pasando pero los policías no hacen nada, hasta ahora no lo capturan al señor deben de una vez capturarlo y hasta cuándo que quiere que venga al hospital también y que tal le hace algo también Imagínense, ¿no? Prácticamente quedan en el abandono Claro, no hay confianza, ¿dónde están las autoridades? deben capturarlo de una vez al señor ya y decir más que nada también a las mujeres primero eso deben denunciar, nunca deben quedarse callados la boca igual nosotros somos igualitos, todos debemos de avisar y denunciar y cuando uno denuncia también dice que los policías no hacen caso ah ya, 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 entonces todavía esperan que lo maten para que ya salgan a buscar o qué, ¿qué esperan? ¿Usted lo conoce a la señora Ana Montero? Sí, su hija estudia con mi hija nosotros somos del salón de los naturales ¿Cómo era la señora? La señora, mira, la señora siempre, ella no, tranquila el señor siempre lo traía en su moto esto, la señora no bajaba de la moto no entraba al colegio no entraba, siempre decía, era cohibida no era una persona que, que tú vives tranquilo con tu pareja tú eres sociable, andas, entras al colegio pero la señora a veces parece que ahí le tendría miedo al señor ¿qué será? pues no, uno no sabe cómo vive en la casa por eso yo he conversado con la señora y le digo, señor, pero usted cualquiera avisa, quizá lo hubiésemos apoyado, no hubiese pasado estas cosas, a veces uno quedándose callado, mira lo que nos pasa ¿cuál es el estado de salud?, ¿tienen conocimiento ustedes, el diagnóstico del médico? yo he ido a visitar a la señora, y ya está un poquito mejor, pero de todas maneras le han vuelto a operar y necesita una tomografía también necesita su tomografía para que lo vean cómo está por dentro eso sí, no sé, no le podría decir pero es importante de repente el apoyo, ¿no? claro, nosotros también, yo quisiera que todos se pongan la mano al pecho, nadie está libre de nada, ¿no? que apoyen, porque quizás ahora le pase ya mañana a uno de nosotros, algo, por eso uno no debe quedarse callada en nada, en nada, hay que apoyarnos entre todos, las mujeres así como usted, ¿cuántas madres de familia han llegado acá a apoyarnos? ahí hemos venido como nueve nueve, ¿no? sí, del salón, sí, del salón sí, pues, entonces, acá apoyando a la, a la, a la, a la, a la, a la amiga de mi hijo, por lo que, por lo que le ha pasado, y, y, pues, y llamar a la población, y que se pongan la mano en el pecho, y que apoyen a esta niña, más que todo, que tanto lo necesita, y, y, pues, y que se acerven a donar, sobre todo, y el apoyo económico también, que le hace mucha falta, porque es sola, ahora está desamparada de sus padres, y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, bueno,